No puedes hablar en todo el video, ¿ok? ¿En qué quedamos? ¡Hola mis hermosos Muffins! Hoy tengo un tema súper increíble y no puedo creer que no había hablado de esto antes porque es algo que he estado lidiando últimamente en mi propia casa porque estoy agarrando mi cabeza, no sé, a lo mejor se va a caer En mi casa honestamente nadie agarra nada que no es de esa persona así que en mi casa se respeta mucho No es cierto, como en cualquier otra casa vivimos agarrando las cosas que no son de nosotros pero lo que no se vale es cuando agarren algo que es de todos y lo llevan de un lugar a otro Ejemplo, la taza medidora La taza medidora en mi casa es algo sumamente importante Todo mundo usa la taza medidora Mides tu cereal, una taza Mides leche, una taza Media taza de arroz, media taza de frijol Y odio, detesto que desaparezca la taza medidora y que aparezca en el cuarto de otra persona porque esa persona, en vez de servirse cereal en un plato se sirvió en la taza medidora You know who you are Nadie agarra la taza medidora La taza medidora no se utiliza Hay chingos de tazas Yo como amante del café Tengo tazas de todas partes de Starbucks de lugares a los que he viajado Y no las tengo como adorno en mi cuarto Las tengo abajo para que todo mundo las utilice Así que no agarren la taza medidora Agarren un plato Agarren una taza Agarren un vaso Además, ¿por qué querrías servirte cereal en una taza medidora? No entra nada Mejor mides una taza de cereal y le pones uno de esos vasos grandes, gigantescos que todo mundo tiene en sus casas Y le pones chingos de leche Y luego le dejas afuera en tu cuarto el vaso y la cuchara adentro Así es la vida No te lleves la taza medidora Y eso me llevó a pensar que en todas casas hay reglas Y he aquí algunas de las reglas que hay en mi casa O que más bien deberían de existir en una casa Levanta tu plato No subas comida a tu cuarto Te acabas todo lo que te sirvas para comer Tiende tu cama No andes descalzo cuando hay rayos El que ocupa la tele o el que se apodera del control primero es el que elige que se ve No llegar tarde en la noche Esto no es hotel No dejes luces prendidas Si te acabas la leche fría mete una nueva, por favor Si te acabas el agua fría mete más No dejar cajas de leche vacías en el refri No dejar la toalla mojada sobre la cama o en el piso Mamá siempre tiene la razón No meter personas desconocidas a la casa Nada de subir a gente del sexo opuesto a tu cuarto Cuidadito Si no viene la limpieza tu lavas tu plato Si cocinas y haces tiradero lo limpia Si no sabes como funciona algo mejor ni lo toques Si no sabes no opines Esas son algunas de las reglas que deberían existir en todas las casas La verdad nada más la mitad de esas se cumplan en mi casa Pero toda casa debería tener reglas Así que espero que les haya gustado este video y que se hayan identificado Mándale este video a todos tus hermanos o con las personas con las que vivas no sé tus roommates tu mamá tu papá o lo que sea si es que tienen facebook pobre de ti que los tengas como amigos Cuídense mucho my beautiful muffin sígueme en twitter aquí va a aparecer mi twitter o por algún lugar en esta pantalla y sígueme en instagram porque de vez en cuando voy y los estoqueo no me creen he aquí un pequeño ejemplo ayer estaba en instagram estoqueándolos y me encontré con varias fotos que la verdad me dieron mucha risa y que perdón no me odien si ves este video y eres el de la foto I'm sorry I don't care moya el chino pasarela de reciclaje una forma elegante y divertida de cuidar el mundo no sé que está pasando aquí amo tu vestido moya el chino you look fierce beautiful that's beautiful kain kevin lol to go me pandas having action gracias por arruinarme la vida a mi y a chingos de niños pero tienes creatividad y creo que yo ya había visto eso antes beto ewan jajajaja no sé que hace esa niña ahí pero la amo un chingo me encantaría ser amigo de esa niña y niña salte el inodoro cuídense mucho my beautiful muffins I love you I love you hardcore y yo los veré el día de mañana bye fuck that también que te estabas comportando en el video ¿por qué tuviste que llorar al final? muéstrales como sonríes